Música Vamos a bailar, vamos a seguir adelante Estamos a temperatura caliente Eso sigue Se llama el meridiano Con esa nos vamos, gracias Directamente desde San Pablo, Miran, Guadalajara El escenario, Castellanos en Vida ¡Arriba, vamos a cantar! Música La gente de Asunción o cualquier Versión es roja ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Por toda la violencia! ¡Suscríbete! ¡Andale! ¡Gracias! Gracias! ¡Salemos con el ¿cómo? Paras las acciones. Vamos. Documentación de la realtor.